acorralado así se encuentra juan ribera al ser expuesto como un mentiroso al asegurar que él es el co-autor de la canción abeja reina ahora no sabe qué hacer y ataca no sólo a chiquis sino que también a lupio lo que lo que lo que lo llamita ese día es color no soy quiero dándole la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión opinión a todo lo que se hace no tendencia del espectáculo familia que les puedo decir vamos a empezar de un solo juan rivera está que no lo calienta ni el sol de allá en la playa larga lanzando manotazos no solamente sus sobrinas ya que chiquis sino que hasta lupio rivera empezó vamos a empezar eso por partes ahora que fue expuesto como mentiroso por asegurar que es el coautor junto a roberto bobby castro de la canción abeja reina y el compositor roberto castro es el que escribe el tema en su totalidad en conjunto era un freelance verdad entonces tú escribes parte de esa canción así es que parte de la canción por ejemplo tú escribiste como para ok lo que sucede diferentes compositores tienen diferentes estilos para escribir este estilo le queda esta artista este estilo la mente mía tiene cierta capacidad para componer de cierta manera yo agarro este compositor le digo vamos a escribir esto esto y esto y esto va a decir esto y esto y esto el estilo aquí tengo todas las razones el estilo que lleva el tema me manda la letra yo le digo cámbiale aquí cámbiale aquí ponle esto ponle esto estructuralo de a tu estilo algunas palabras de lo que de lo que escribió la idea es tuya la base completa del tema si yo no se lo pido y no le digo exactamente o cómo escribirlo le hago las correcciones y ustedes escucharon en los adios que hay cuatro diferentes tonadas que yo mandé lo que le le dijeron que aparte fue la que te escribiste que yo tengo mi estilo que bueno sin embargo hace un año en un like que hizo en su canal de youtube dijo lo siguiente 2022 que si era cierto de que yo compuse el tema nunca me ha gustado tomar crédito donde a mí no me pertenece el tema lo compuso mi compa pavi castro de rancho y barrio porque eso muy poca gente sabe me dijo juan a mí me dijeron que tú compusiste elígeno no 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 confundan las cosas ese crédito no me pertenece a mí yo represento a pavi castro él está firmado exclusivamente con mi editora yo tengo que defender los derechos de autor de él y lo único que me molestó a mí que ya se arregló con el equipo de chiquis es que no iban los créditos de mi editora me dijo chiquis agua y para que podamos entender lo que dijo en última entrevista que dio el día de hoy sobre el tweet ese tweet que escribió chiquis en las redes sociales donde prácticamente está diciendo de que siente que su vida está en peligro si algo me pasa ya saben de dónde viene se le vino sin sinceramente y por lo que yo escuché me han contado que se le ha venido todos los medios encima por esa frase a cuestionarlo a preguntarle a preguntarle a los papás y ya lo hemos visto en entrevistas ok y hizo un live diciendo lo siguiente sientas la confianza de decir tío necesito ayuda con esto porque el negocio no importa más que tu salud entonces aquí estoy y ahora le llamo cortina de un algo que sí le invito a mi sobrina cuando te sientes amenazada las redes sociales no es el lugar para dónde ir una estación policía acá levanta un reporte un reporte señor juan ribera por favor levanten una denuncia porque no sé qué vaya a pasar pero yo sé que no es así entonces te ofendes pero eso es no más cortinas de humo o sea para desviar la atención si es para desviar la atención no se va a lograr porque la demanda sigue aquí vemos a bob y castro junto a chiquis durante la grabación del vídeo musical abeja reina donde él dice que fue coautoría con chiquis como están ustedes viendo aquí en el post del vídeo el que tendría que aclarar todo este bochinche sería ese señor que parece haberse esfumado de la tierra y que ningún medio de comunicación lo encuentra o no lo quieren encontrar así pareciera ok la canción que bob y castro creó en el 2018 se hizo popular dos años después justo cuando la relación entre los hijos de jenny sus tíos juan y rosy ya no eran buena chiquis trabajo directamente con castro como ustedes están viendo aquí en esta canción ella aportó la idea inicial y juntos la terminaron y grabaron juan en la transmisión que escucharon del 28 de junio de 2022 confirmó que bob y fue el compositor dijo que había hablado con el representante de chiquis y con ella para que para quejarse de que su empresa la música de música no estaba mencionado en los créditos aunque esto ya se había solucionado en ese momento juan no dijo que también había ayudado a escribir la canción aunque ahora la historia cambió si castro está asociado en ese tiempo con la empresa de juan al escribir la canción pues juan tendría derecho a una parte de las ganancias para dárselas a su artista bob y donde está el tendría que decir si le está recibiendo regalías de esta canción o no o salir a aclarar todo el bochinche todo el asunto que como este que estuvo durante la grabación del vídeo musical estuvo dándole crédito a chiquis que sólo con ella fue que escribió la canción que explique alguien encuéntralo o no lo quieren encontrar next lupio rivera ahora juan se lanza en contra del lupe quien hace más de dos años atrás dijo ahora madre güey no hay pedo que diga todo lo que quiera que diga todo lo que quiera no hay pedo no hay pedo todo el año pasado pasó tirándome por todos lados él y la esposa él y la esposa yo me río no me duele me río porque yo todas las cosas que hice contigo y con tu mujer y con tu familia y con tus hijos lo hice chingón te regalé 39 canciones 39 rolas para que tú y tu familia les vaya bien y sigan comiendo lo poquito pues a lo mejor una bolsa de manzanas las canciones de lupio rivera que tienes tú que la gente escucha a lo mejor te alcanza con una bolsa de manzanas pero es una bolsita de manzanas que te va a servir entonces a mí no a mí no me da miedo lo que vayan a decir no me da miedo lo que vayan a tratar de decir yo no más quiero adelantarme porque me llaman los mismos equipo de él el mismo equipo de él me llama güey es que eres bien a toda madre güey la neta güey no quiero no quiero a cabrón güey el pedo no pues qué está pasando y este güey que trae pues está enojado por lo de la gorda y la flaca y y pues ahí te va con esta para la conferencia de prensa una jugo no jugó porque cuando yo tuve mucho dinero yo la idea toda mi familia pero recientemente volvió a grabar una de las canciones el pelotero y en la promo dijo lo siguiente para que sigan comiendo de este buchi aunque sean palomitas siguen comiendo pues juana ahorita lanzando le todo también habló de este tema de las canciones 39 que le dieron eso dijo lupillo ribera piensa en lupillo ribera y no más que te dio 39 canciones para y que eso es suficiente para darle de comer a tus hijos si tu música genera tanto págame el dinero que me debes te regreso tus masters y a ver cuánto te genera y así se arregla ese bronco esa bronca para que nunca diga en la vida que él le dio a mis hijos de comer y qué y cuál sería el problema también jenny le dio a sus hijos de comer por muchos años según la misma jenny vivía rent free o sea no pagaba ni ni siquiera la renta de la casa de donde vivía el que era de jenny entonces a mí también jenny le dio de comer a sus hijos con ser el problema que que lupe le debe comer pero el orgullo es tan grande familia de su familia tan grande lamentablemente bueno pero como con lupe no es suficiente con chiquis tampoco hay que darle duro a la que menos dice la más callada y le dio duro también a jackie se la pasó llevado por los pies poniendo en duda lo que pasó o lo que está pasando con la fundación de jenny rivera love foundation le pide a los medios que le van a preguntar y a quien le deberían de preguntar oye qué pasó con la fundación es a jackie porque ella era la encargada de la fundación entonces si se cerró si se venció si no se hizo el papeleo que no sé cuál de las cosas fue es ella era la encargada pues nosotros fuimos a investigar familia les podemos decir lo que encontramos la respuesta de qué pasó con la fundación está y aparece en la demanda de que jackie o campos como la nueva albacea de dolores j state rivera state y jenny rivera enterprises ambas el patrimonio y la corporación de su madre interpuso en contra de la disquera de don pedro rivera cintas acuario y ayana musical en la página 6 que ustedes están viendo aquí dice que la fundación ahora está bajo el patrimonio de jenny rivera state o perdón dolores jota rivera state así es como está qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando con esta gente será que no piensan antes de hablar será que se les olvida será que sólo están como dicen cortina de humo para que quién estarás realmente haciendo la cortina de humo chiquis para no que no la demanda de juan o será que juan está creando esta gran cortina de humo para opacar la demanda de los hijos de jenny rivera en contra de su papá que realmente será el creador de la cortina de humo qué opinas tu llamita bien encendida con mucho neón para comentar recuerda de suscribirte si no lo has hecho todavía de marcar la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos que vamos a estar haciendo y recuerda de darle like al vídeo porque nos ayuda bastante hacia portas al canal y compártelo en tus redes sociales no te vayas sin ponerte al día de lo que está siendo tendencia haciendo clic a esas dos recomendaciones que dejo para ti